43, casi 44, está ganando Jujuy, señores, el rebote, ah, Fures Moni, goooool, River, a los 43, sí, la agarró fuera del área, Fures Moni la clavó allá y arriba. Estamos 1 a 1, señores, mirá qué pelotazo que sacó, increíble, ¿no? Valdez Fures Moni, Gingasia de Jujuy 1, River 1. La movieron, la quisieron abrir a la derecha, hubo un esfuerzo por Alonso para cerrar, la pelota derivó al medio, ahí está el pase de Ferrari, el esfuerzo de Alonso, corta la habilitación al costado, pero se la deja frontal a Fures Moni, que hace un gol bárbaro, con mucha técnica, sin dudar, de primera, cara interna, la pelota recorre parábola, lo agarra adelantado Vangardino. Y en su única llegada, más o menos clara, River, con este zapatazo de Funes Mori, empata el partido.